Hola amigos, bienvenidos a mi canal punto queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. No olvides suscribirte a Magazine en Español Canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kerem Bursin y Andy Erchel, no olviden activar las notificaciones. Gracias. Mira Magazine en Español's videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a Magazine en Español Canal. Gracias. En este video, les contaré sobre un evento interesante que tuvo Kerem Bursin en su última entrevista. Como saben, Kerem Bursin ganó una gran base de admiradores con la serie de televisión Censal Capu, en la que protagonizó junto a Andy Erchel. Sin embargo, en los últimos meses, la noticia de la separación entre ambos ha trascendido a sus fans. Kerem Bursin negó las acusaciones de que había hecho las paces con Andy Erchel y dijo que no tenía a nadie en su vida. Sin embargo, recientemente, se afirmó que hubo un acercamiento entre ambos. Incluso se reveló que Kerem Bursin fue visto en un café donde se reunió con Andy Erchel. Kerem Bursin se olvidó de Andy Erchel. Entonces, ¿son ciertas estas afirmaciones? ¿Se reencuentran Kerem Bursin y Andy Erchel? Kerem Bursin protagonizará la nueva serie con Afsanur. Sankak Tutan. Surgen momentos divertidos durante el rodaje de nuevos episodios de la serie juntos. Entonces, ¿qué le dijo Kerem a Afsanur? Kerem Bursin llamó accidentalmente a Afsanur Ande. Sí. No escuchaste mal. Kerem Bursin llamó a Afsanur Ande y fue un desastre. Recientemente, Kerem Bursin concedió una entrevista a su coprotagonista en la serie Afsanur Sankak Tutan. Durante la entrevista, Kerem Bursin llamó por error a Afsanur Ande. Ante esta situación, se habló mucho de la expresión facial de Afsanur. Afsanur trató de ignorar el error de Kerem Bursin, pero sus ojos mostraban incomodidad. Kerem Bursin se disculpó en cuanto se dio cuenta de la situación e intentó cambiar de tema. Este hecho generó una gran polémica entre los fans de Kerem Bursin y Andy Erchel. Algunos pensaron que Kerem Bursin todavía amaba y no podía olvidar a Ande Erchel. Otros argumentaron que Kerem Bursin solo cometió un desliz y que no tenían futuro con Ande Erchel. Kerem Bursin llama a Afsanur Ande e inmediatamente intenta arreglarlo. Pero la expresión facial de Afsanur también. Dice mucho. Me pregunto si la mente de Kerem Bursin todavía está en Ande Erchel. ¿O es solo un desliz de la lengua? ¿Qué estás pensando? Escríbeme en los comentarios y no olvides suscribirte. Queridos amigos y no olvides suscribirte. Kerem Bursin y Ande Erchel. Se lo transmitiremos a ustedes. Magazine en Español valiosos seguidores. A medida que recibamos noticias de Magazine en Español jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a Magazine en Español canal y comparte el video. Esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones para ser el primero en mirar. Manténgase saludable. Adiós.